Buenas noches, Guayelupar 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 ¡Gracias! 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 Ay, qué brilla, qué fortuna, encontrarte a ti mi reina No puedo negar, mirarte y que se te alegre la vida De mi me toque a bañarte porque era la que me inspira No le cansa esta palabra, sino el amor que ella lleva Deja que se me da que tú es la mala que siempre te quieras Es tan grande lo que siento, que no encuentro la manera De decirte que mi sueño, tú te cuentas de primera Oye, y es lo que te digo, mi futuro está contigo Te encontré a la hebra, que se ha fama mi sentido Que siempre estará contigo, en la mala y en la buena ¡Oh, que va llenando, Juan Carrega! ¡Oh, que va llenando! Yo quiero que me reciban a mi agrupación con mucho cariño Vosotros, ellos vienen desde Cartagena a tocar conmigo acá Yo soy el hijo de ustedes y mi compañero Juan Carricardo Compadre, regálenmele un pase a la linda Valledupar En pleno festival ¡Vóngalos a ver! ¡Gracias! 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 En tanto tiempo, buscando mi fortuna Calentos claros y un amor de especial Y yo, mi vida, que no es una locura Que como te quiero, no he querido jamás Y yo que culpa tengo, sé que tú me encantas Tu mirada me mata, eres la estrellita que he logrado mi vida Por tus besos quedarías Y ahora sí, mi amor, nadie te va a ayudar Vine a buscarte, ven a mí, voy a llevarte Y el corazón no va, que te puedo salvar Ponte las pilas porque vengo a enamorarte Y me parece que te llegó la hora de la verdad Y yo que culpa tengo, sé que tú me encantas Tu mirada me mata, eres la estrellita que he logrado mi vida Por tus besos quedarías Oh, 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 oh ¡Gracias por ver! 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 Que ese tipo está rayado, que ese tipo de voz en que se va ¿Dónde? ¿Dónde está mi amor en el cielo? ¿Dónde está? Ya casi muriendo ¡Dónde está! ¡Dónde quiero! A la vez de ti me da una emoción Se me acerena en el corazón Y también trae a la emoción Porque después yo sé ni quién soy Mi jueguerito Que veo y me siento Como aquel que está muriendo de la vida Porque tiene a la verdad ¿Qué, qué? Amar y te quiero Pa' que veo a la dueña de su vida Pa' que lucho a la dueña Por ser la luz Valledupar Muchas gracias por apoyarme Me los llevo a todos en el corazón Aunque por último me gustaría pedirles un recuerdo Quiero tener un recuerdo de todo Valledupar Y ahora que estamos en festival Yo les aseguro a todos ustedes Que toda mi agrupación Juanca Ricardo y mi persona Estamos muy emocionados Demasiado Tanto así que nos atacan los nervios Yo quiero que cuando yo diga Yo no sé qué me pasa Con la mano derecha Compadre, fílmenos Todo el mundo grita ¡Hey! Duro Con la mano derecha Cuando yo diga Yo no sé qué me pasa Dice Y yo no sé qué me pasa ¡Hey! ¡Hey! Yo no sé qué me pasa Yo no sé qué me pasa ¡Una bulla! No piense en el disco Y yo no sé qué me pasa Y yo no sé qué me pasa Y yo no sé qué me pasa ¡Hey! ¿Usted qué dice? ¿Se la sabe más lo de la izquierda o lo de la derecha? De la derecha dice usted Usted sabe con la derecha y voy con la izquierda De aquí para allá a la izquierda De aquí para allá a la derecha Juanca está con la derecha Yo estoy con la izquierda Dice Te veo y me siento 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 Usted también Vamos a ver los tuyos, Juanca Dice la derecha Te veo y me siento 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 ¿Será que hay un empate? No Vamos a desempatar pues ¡La izquierda! Te veo y me siento 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 Juanca, los míos están ganando Dice la derecha Te veo y me siento El jurado son ellos mismos El jurado son ustedes mismos Una bulla a la izquierda La derecha La izquierda La derecha Todo el mundo Te veo y me siento Te veo y me siento